Un hombre identificado como Luis Bejarano fue detenido luego que presuntamente asesinó a su hija de aproximadamente 21 años de edad. El hecho se registró la madrugada del domingo 21 de agosto en el Cantón Naranjito de la provincia del Guayas. El padre le habría golpeado con un objeto contundente en la cabeza. Según declaraciones policiales, Bejarano habría estado bajo los defectos del alcohol cuando cometió el asesinato, el cual se investigará como presunto femicidio, ya que además se presume abuso sexual. El cuerpo ya tiene o presenta la identidad de Avericas que estamos presumiendo de una data de muerte aproximadamente de ocho horas, es decir, que en horas de la madrugada se suscita este evento. El mismo que está en este momento siendo puesto a órdenes de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. O sea, ella vivía con su papá. Dicen no sé no que convivían los dos. Hoy en día tal vez se cometió esto es por celos o no sé. Estamos hablando de que el fiscal quitará el delito como femicidio en virtud de que existe una relación sentimental. El sospechoso fue trasladado a la unidad judicial a la espera de la audiencia de formulación de cargos, mientras personal de criminalística inició las investigaciones de este suceso que conmocionó a los habitantes de Naranjito. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. Gracias. 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 Gracias.